Que no exista más secuestro, que no exista más extorsión, que no exista más asesinatos, los más levantones, que no nos despedacen a nuestros hermanos, eso es el objetivo de los compañeros autodefensas. Los policías, los policías eran obligados a hacer lo que el crimen organizado dictaba. A mí lo que me dice un compañero es que un soldado del ejército lo desarmó y luego le disparó. Yo era mi padre que estaba a un lado de la camioneta de los soldados, en una esquina. Tenía un balazo aquí, en la quijada. Le entraba y le salía el control, le despedazaron todo. El juez me dice, es que ustedes deben de esperar a que el gobierno haga sus cosas. Digo, pues no tenemos gobierno, no tenemos, ¿a quién nos vamos a alojar? Digo, pues no tenemos hecho cosas.